JUEGOS CON MOSTACHO Soy Twinkie y el es Chinola, por cierto Ah, perdón, me estaba bebiendo Oh, 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 te gustó eso nena Si Oh, me siento bien Floripol Oh Dios Y que, es toda la única sección para utilizar este poder No quisiera explorar más con esta planta Por favor, regresa a la normalidad Vamos a jugar en la carrera este vato, que onda Me siento con la confianza, o ocupo otro movimiento No, 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 estás bien, solo necesitaba las flores, las maripositas Y piu Y piu, 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 piu Dame el racho, dame el racho, loco Dame la droga, Willy Dame las drogas Este, este es un puzzle Si, estoy viendo que a lo mejor tengo que aplastar cosas Pero, pero, pues Me pregunto cuál será la secuencia de esas cosas Hmm, como Como que debería estar en una pared Ah Es este, ¿verdad? Si, es el Switch El Nintendo Switch Y como Y como lo pego Ah Hay que pegarle con el piso ¡Corre! Ay Ah, ok, ok, ok Ah, necesitamos algo para golpear el piso Si, ocupamos un movimiento, ¿verdad? Si Ah, por cierto, ahí está la nube Si, ahí está un pechi ¿Manda? No, la nube ¿La nube? Ay, 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 ay Mira la nube Mira la nube, loco Primero me voy a curar con la Con el poder de los cadáveres en mis enemigos Si, los cadáveres que me tiran mariposones Yeah A ver Ip, pip, pip Si, si, si I'm a clap ¿Habéis vuelto listo para una carrera? Pipa, pipa Vibra, machos, quebra Por supuesto, Nimble Echemos una carrera Una carrera basada en la nube Que moderno Ya habías hecho ese chiste Y sigo sin entenderlo Es horrible Es que en inglés si tiene chiste Sí Cloud service Sí Que moderno Sí Because you know That's funny Sí Referencia de nuestra actualidad Sí Este chiste no se va a envejecer, ¿verdad? Sí Este es un humor de primaria Sí Hay que darle el beneficio a la duda Sí ¿Eh, 164? Sí, pues el Es del 64 el cuento Pero no es del invento 64 Que dice este el pinche pato, vicepresidente No, 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 no O me estoy adelantando demasiado Pues no, creo que no Ahí está Puta No les digas así a las mariposas Son mariposas, bro Son mariposas, no Otra cosa Es que, es que les fallin agarrarlas, bro Está chido eso O sea, que no te O sea, que no te No, no más porque no te peleen No tienes que llamarlas así Digo, no, no seas como el Como el 80% del son Es triste que pase eso, eh Ya sé Ah, no me pelas, eres puta Y yo de ah No, pues Qué buen hombre eres En una perci- El 90 por ciento de los De los hombres se frustran Porque no son Si agarré eso, verda ¡Váis a la verga! Pero ya agarraste eso ¡Ah! ¡Quítate! ¡Quítate a la verga, pinche obeso! ¡Quítate! Pinchigordo, ¿qué? Te voy a ganar Te voy a ganar ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡Ay! ¡Me gané! ¡Sí! Ya estaba como la flor de ¡Ay! ¡Impresionante! ¡No puedo creer que me hayas terminado antes que yo! Pues sí, me ganaste dos veces antes de... Eh, sí, no manches ¡Ya, claro! ¡Saltas a Pidgey! ¡Algodón de azúcar! Sí... Me encanta como le gusta Insultar a diestra y siniestra A todo el que ve Es que ese es el chiste, güey El chiste de la comedia de Banjo-Kazooi funcionaba porque Uno, era demasiado Normi Que es en este caso el yuca Que simboliza al oso Pues al Banjo Entonces el irreverente usualmente Era el Kazooi Entonces en este caso este Murciélago es irreverente Es demasiado Tajante Que debo... Nos acaba de echar encima una... Les cagó una página, así es Ya teníamos para ampliar un mundo, dice ¡Ah! ¡Qué bueno que me sacaron de ahí! ¡No saben cómo es la vida dentro de ese gordo! Ah, ok, dice que hay que salir... Huele espuma y crema batida Ok, dice que hay que salir del mapa ¿Por qué? Sal, sal, tú sal ¿Te acuerdas por dónde salí, verdad? Sí, 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 creo que sí Creo que es por este lado, ¿no? Ajá... Que te ibas a perder acá Pero no, sí, mira, fíjate Curioso Ey, dame, dame, dame Ah, estoy viendo este asunto Qué interesante que... Que las mariposas tienen dos funciones O sea, si las tocas Te curan la barra verde Ajá... Pero si las comes Te curan vida O sea que... Hay dos maneras de agarrar esas cosas Ajá... Tocarlas o comerlas Pero no hacen la misma cosa No te curan la vida No... ¿What? Sí, estoy viendo La barra verde es la barra de energía Ajá... Como estamina Ajá... Entonces, si quieres curarte la estamina Tienes que tocar a la mariposa Pero no comerte No comerla Está interesante Es un poco... Es un... Es un... El desierto no nace Sí... Me parece que cierta serpiente Ha pedido una apuesta Ah, no, no Espera ¿Qué apuesta? Eh, eh, lo grande... Lo grande es todo Ustedes pueden ser citos peligrosos Pero... Pero loco... Alegra veros de vuelta La neta Pues... Tengo algo importante que... Que contarles Ok Arre loco Lo grande es todo como este Puede ampliarse, sí Con el poder de la... De la... Del... Del faso, sí Que habéis encontrado, sí El faso lo haces Y los... Y los... Los faso... Los faso mundos crecerán Y... Y descubriremos... Más desafíos, sí Como mola Y como funciona Loco No, pues nomás le fumás Le fumás así al faso No, tú más fumásle Tú fumás al faso Tú fumás, tú pegásle Tú pegásle Tú pegásle Suficientes peces podrías gastarles Sí, 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 ampliar o explorar, dice. O sea, podríamos ir a un nuevo... No está explicando que puedo ir a un nuevo mundo, ¿verdad? O en todo caso, en el mundo en el que ya estás, hacerlo más grande. ¿What? Puedes hacer más grande el mundo en el que estás. Ahí dice, pues puedes ampliar el mundo. ¿Cómo se hace para ampliar un gran tomo, PG? Sí, nomás te paras ahí en la plataforma y le pagas más para que ya el lugar al que estás entrando ya no sea el 1.0, Sino es ahora una versión mejorada Más grande del mundo O sea, ¿se mejora en todos los mundos? Sí ¿What? Eso está interesante, te diré ¿What? Sí, eso está chido O sea Yo esperaba el colecto Todo lo suave Ajá Sí, 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 sí Ya dijiste eso dos veces Sí, para que quede claro Sí, pues La audiencia es tonta, güey Sí, es cierto ¿Y aquí qué pedo? Los quiere audiencia Pero a veces son algo Algo tontita El trópico Tribalto Sí, sí, sí Sí, sí Sí, pues Más lugares Más pages Más poder Más me da bots Más poder tendrás Sí Poder tendrás ¡Pero ellos serán libres! ¡Pim, pirim, pim! José Urión Sí, ya, ya entendí Más poder tendrás, güey Sí Sí, yo me quedé Más poder tendrás Poder tendrás ¡Pero ellos serán libres! ¿No? ¿Quiénes? La pregunta era ¿Quiénes? No sé, no sé, güey Pero ellos serán libres Los Pokémones Ah, mira tú Jugar en la Nintendo Lo bueno es que esta no es la Nintendo ¿Sabes? ¿Sabes qué es la observación que quiero hacer? ¿Cuál? Eh... Ah, ¿dónde está? Allá arriba es donde estaba a medias, ¿verdad? Sí A ver Escucha la música ¿What? Espérate ¿Qué? ¿Qué? ¿Só ver un acto? ¿Nani? Cosas nuevas Nuevas plataformas Más para arriba Más poder tendrás Pero ellos serán libres Sí ¿Qué pecs? Nos están enseñando todas las cosas nuevas Ok Wow, esa plataforma es grande Está bien, está bien Como que es necesario porque te puedes perder en mí Pues sí Yo quiero entender La música es igualita a Baño Casio Sí ¿Ves a Nube? ¿Lo estabas viendo? ¿Es otra pelea? Digo, ¿es otra carrera? Es otra nube Aparentemente será una carrera más grande Más poderosa Más peluda Más Más difícil Más Más Elaboriosa ¿Qué puedo con el esqueleto? ¿Todavía no se salva? Y suena Y suena Y suena el esqueleto Y suena Y suena Salió el esqueleto Tan, tan, tan Ay, esa pelea Lo que significa que hay nuevos tesoros A la vista ¿A la vista? Sí, y es todo lo que nos quiso decir Gracias, esqueleto ¿Por qué no escapas? Mira Shovel Knight ¿Qué haces aquí? Mel Tú no vas con este diseño Se ve tan raro Caray Fíjate en este tipo, Yuka La voz Soy el que llaman Shovel Knight Y estoy teniendo un día azaroso Azaroso Me he embarcado en una aventura de talas proporciones que he acabado en el juego equivocado Me encantan las proporciones de este hombre Ay, cuando eso pasa Sí, como le pasa todo el tiempo De hecho, me gusta me gusta las proporciones Me recuerda un poquito a Megaman Sí, bastante Parece que hay un tesoro fascinante en lo alto de este templo Sin embargo tengo problemas para alcanzarlo Todavía no me he acostumbrado a esta insucitada tercera dimensión Ah, referencias Ah, sí Ah El cameo de famosos Tráeme la gema gigante y les regalaré el secreto para triunfar en cualquier aventura Sean retro y tengan buen gameplay De acuerdo, su cara diversidad Buscaremos la gema No olvides cobrarnos en paginitas Cobramos en paginitas Sí ¡Excelente! Tomad vuestra espada, amigos Enfresperaré hasta aquí hasta vuestro aurioso regreso ¿Aeroso? Sí, aeroso Tú sabes aeroso como feliz contento Ah, ok Con ahínco ¿Ahínco? Hace mucho que no oigo esas palabras Sí, güey ¿Qué te pasa? Ay, inco ¿Qué inco? Ay, inco Perdón ¿Qué inco? Pues esta no es Esta no es Esta Aguanta, había una plumilla ¿Verdad? Sí, ve la plumilla Toma la plumilla ¡La plumilla, loco! ¡Me caí! Joder Joder con la plumilla Qué extraño está la física de esto No se siente como Se siente demasiado ligera Yo la palabra que me atrevo a decir es como que se siente que las plataformas no están pesadas Ajá No se siente como que se quedan un ratito No, se quitan en putiza Ajá ¿Cómo se supone que debería agarrar esa chingadera? ¿Me tiro por ahí? ¿Qué pedo? ¿Tiro con golpe? Maybe Sí Y luego para aquí es esta chingadera Y esto está girando acá por los hilos de los hilos Y ah, mira tú Aquí tengo que llegar con una planta, ¿verdad? Con un movimiento o algo así Sí Creo que es un movimiento Ok, había una chingaderita aquí Una plumilla ¿No hay nada aquí escondido? No, parece ser que no ¿No hay muchos secretos? Sí los hay, pero faltan cosas para que puedas hacerlos Ah, fuck There's always a fucking catch Sí Oh, 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 oh ¿Qué es ese bloquecito? Buen truco, eh Algo que creo que oprimes Pero Pero con otra cosa Con otra cosa, sí Ah, ah Hasta ahora has logrado bastante, eh ¿Se te hace? Me siento un poco Pero ¿Que estoy progresando muy lento o algo así? No, me refiero a esta, a esta misión Oh Ah No, creo que sí ocupas algo, un movimiento nuevo Sí, ocupo el movimiento de contraerme a la pinche florecita tal vez Sí, o algo así ¿De nada acá? ¿No guarda? No 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 Y acá abajo Wow Yo creí que te ibas a matar No, no, no ¿Qué te pasa? Voy a hacerme florecita, ¿no? Porque Creo que es lo que se ocupa, ¿no? Es que para esas flores me imagino que usas el pole No, no, no Eso es otra cosa Es un movimiento, sí Ya resolviste ese puzzle, ¿verdad? Sí, sí Por eso te digo Necesitas otra cosa Twinkie ¿Nos has ahorrado tanto tiempo cuando te adelantas de jugar a los juegos? Sí, pues tengo que verificar que el juego funciona ¿Y este juego, tú crees que funciona como está planeado? Pues sí, hasta ahora Pero se nota que se necesita una computadora de potencia Porque me han dicho que han tenido problemas de frame drops Que esas son las quejas principales de este juego Y hasta ahora yo no he sentido que ha habido un problema de frame ¿Tus specs cuáles son, Twinkie? Tienes una Mira Es una GTX 1060 Con VRAM de 3 De 3 GB Y el procesador es ¿La 1050 es? No, la 1060 ¿1060? Sí Es una 1060 Es una diferencia de como 3000 pesos Más o menos Más o menos Sí me salió algo Pero la compré en el otro lado En Estados Unidos ¿Es más fácil en Estados Unidos? Sí, la compré en Estados Unidos Esa la compré en Estados Unidos El procesador sí es un poquito más sencillo No es 47, sí 5 Pero es de Un movimiento, ¿verdad? Sí, un movimiento Llego por esas plantas Bueno Vámonos Mejor de regreso Ok, voy a ir a comprar Hay que conseguir Pero plumas 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 Vamos por plumillas, tío Vamos por plumillas Por las plumillas Del Del destino Y del conocimiento ¿Sí? ¡Ahí hay una! ¡Ah! ¡La pluma! ¿Qué, qué, qué? Ah, pluma ¡Es una! Vamos a la A la cuenta de las plumas Ahora nos falta como 20 ¿Cuánto es? 30, ¿no? Sí, 30 por cada movimiento Bueno, pues vamos a recolectar las plumillas Y nos vemos En el próximo episodio En el próximo episodio Episodio de Yo, que, le, le, como, tacho Ay, nos vemos Y yo soy Shinola Y estuve con Twinkie Y no se olviden dejar comentarios Los queremos ¡Bye! ¡Sale, bye! Muchas gracias por ver este video Si te gustó No olvides darle like Suscribirte Y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales Que están en la descripción Y si quieres ayudarnos Visita nuestro Patreon ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!